Sí, muchas gracias, senador presidente. Justo quería hacerle una pregunta al orador que ya dijo que la permite. Además de estos datos que nos estás compartiendo, senador Armenta, quisiera que nos explicaras de dónde saca los paneaguados que son mayoría. Parece que no saben de aritmética básica, cómo les fue en la elección de 2021 en gobernaturas, cómo les fue en la Cámara, cómo les ha ido en los congresos locales. O sea, ¿de dónde sacan ellos que ganaron las elecciones anteriores? Ya no diré las que van a perder este año y el siguiente. Sí, como en Baja California y en todos lados, hombre. Si nos pudieras ahí aclarar eso, porque yo los oigo que dicen que ganaron y ganaron y no veo que ganaron. Amigos y amigas, vamos a ir a la sesión de la Comisión Permanente. En un video pasado, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, decía claramente que estaba sorprendido porque los panistas se creen sus propias mentiras. Pues nuevamente sube otro panista a decir una sarta de mentiras, que dice que el presidente ya no cuenta con la aprobación del pueblo de México. Hay que recordarle a este panista que hoy el presidente cuenta con el 71% de aprobación, siendo que ganó con el 52%. Además, se pone a decir que Morena ha perdido las elecciones de diputados y gobernadores y que va a seguir perdiendo las de 5 de junio y que en el 2024 va a ser la derrota de Morena. Amigos y amigas, de veras que sí queda uno sorprendido como estos señores hablan con una seguridad, se creen sus propias mentiras. Vamos a escuchar al senador Armenta como les ha dado una regañada, pero de aquellas como la maestra les da a los niños de kinder cuando se portan mal. Vamos a ir al video. La palabra el diputado Paulo Martínez López, del Partido de Acción Nacional. Por favor, diputado. Con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeros legisladores. Y bueno, subimos a esta tribuna esta tarde para decirles que no cabe duda que lo que mal empieza, mal acaba. Y hoy estamos iniciando esta comisión permanente con el pie izquierdo y sin lugar a dudas estaremos terminando muchísimo peor. Y quiero darle a quien me antecedió unos datos también que están pidiendo datos. En el 2018, cuando llegaron al gobierno, había 51 millones de pobres en este país. Hoy, datos propios de su gobierno, hay poco más de 53 millones de pobres. Y el presupuesto con el que le asignaron en el 2019 a Bienestar fue de 147 mil millones de pesos. En el 2021 tenían 196 mil millones de pesos para el presupuesto del 2021 y para el 2022, 296 mil millones de pesos. Casi duplicaron el presupuesto y no han podido disminuir la pobreza en el país. Y esa ha sido, esa ha sido su principal bandera de primero los pobres. Y no han podido con esa, de lo demás, de economía, de salud, no hablemos. Y de los demás temas de seguridad, pues cómo vamos a hablar si el presidente va y saluda a la mamá del Chapo. Pero bueno, ahí les dejo esos datos. Y se nota, aleguas que le han aprendido muy bien a su jefe que despacha desde el Palacio. Pero les recuerdo que sus verdaderos jefes son los ciudadanos y a ellos son a quienes se deben. Quieren venir aquí a imponer todo lo que a su juicio les conviene, sin importar la representación popular y la distribución del voto que nos dieron los mexicanos. Porque perdieron representatividad, eso queda perfectamente claro. Han perdido la confianza de los ciudadanos del 2018 a la fecha. Perdieron las elecciones en el 2021, por eso somos más diputados de oposición en la Cámara de Diputados. Perdieron en su revocación de mandato, porque en el 2018 traía 30 millones de votos el presidente. Hoy sacaron 16, 17 millones de votos. Y para el 24, para el 24 van a sacar menos. Y en los próximos procesos electorales van a perder. Pero algo debo de reconocerles a ustedes, una gran habilidad que tienen para violentar todas las leyes y reglamentos. De los que ustedes mismos juraron cumplir y hacer cumplir. Pero es evidente que tienen miedo. Es evidente que les duele cuando les decimos sus verdades. Porque quieren desaparecer las opiniones de quienes pensamos diferente a ustedes. Entiendan, han perdido representación popular. Y eso lo tienen que respetar. Aquí, aquí venimos a hablar de los temas de interés nacional. Lo que la gente demanda. Y no lo que quiere un grupito político. Pero me queda claro que nada más reciben instrucciones del señor de Palacio. Deben entender, y les vamos a hacer entender, que estamos en un país democrático. Que estamos en un país plural. Y es increíble como quieren imponer una dictadura en el país. Y hoy aquí en esta comisión permanente han querido censurar. Han querido callar. Y podrán apagar sus micrófonos. Pero ante los ciudadanos no nos van a callar. Porque nosotros sí salimos a la calle. Y en este espacio les vamos a recordar punto a punto lo que han hecho mal. Lo que han destruido. Y cómo han dejado al desamparo a mucha gente. Y cómo el país va en picada. Señores, esos tiempos de sumisión. Esos tiempos de autoritarismo. Ya se terminaron. La gente sabe perfectamente quiénes son ustedes. Y cuentan los diez los ciudadanos. Porque ya se van. Porque saben que ya se van. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Armenta Mier de Morena. Para rectificación de hechos. Lo estamos dejando al final. ¿Alusiones? Alusiones personales. Adelante. ¿A quién? Reginaldo Sandoval. Reginaldo. A ver, Reginaldo. Perdón, Alejandro. Aquí hay alusiones personales. Un minuto, por favor. Adelante, Reginaldo. Sí, para decirle los datos al diputado que me antecedió. Porque me aludió sobre el tema de la pobreza. En el modelo neoliberal que llegó en el 82. Que rompió con el nacionalismo diputado. Decía que el principal problema de México era la pobreza. ¿Sabe cuántos millones de mexicanos había en pobreza? Trece. ¿Sabe con cuánto nos dejó cuando llegó la 4T? La cibra que usted mencionó. La cibra que usted mencionó. Y le doy otro dato importante porque es importante que lo tenga. Miren, ahorita tenemos, diputado, 18 estados. Más seis que se suman van a ser 24. Más dos, 26. Vamos a llegar con 26 estados. Y ustedes van a estar verdaderamente arrinconados y sin representación. Porque no lo han venido haciendo bien hasta ahora. Gracias, gracias, diputado. Perdón, don Alejandro, adelante. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea. Acudimos a esta instalación, a este trabajo de la Comisión Permanente, representando a más de 120 millones de mexicanos. Eso debemos de entenderlo y dimensionarlo. Somos más los mexicanos que queremos tener orden y recuperar al país que las y los que buscan anteponer su agenda personal. Esa es la democracia. Estamos discutiendo un reglamento porque nuestro país necesita orden. Orden. Este reglamento va a establecer la participación que debemos dar en un debate donde podemos no tener coincidencia en las posturas que tenemos porque representamos a segmentos de la sociedad. Pero en ese orden necesitamos defender al país. Y la cuarta transformación que encabezamos diputados y senadores, mayoritariamente representados en ambas cámaras, recogen el espíritu de lo que es la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión. Por eso, por eso es que querer desordenar, querer anteponer temas coyunturales que no dejan de ser importantes, no dejan de ser importantes, y que no rehuimos en el debate, porque tenemos razón, porque nos respalda la mayoría de los mexicanos, implica corregir el desastre que el poder económico dejó en nuestro país cuando se apoderó de los poderes políticos. No hemos acabado de entender la carta que Robert Lansing le escribe al presidente Wilson cuando le dice México es un país muy fácil de controlar, solo falta que controlemos a un solo hombre, al presidente de la República. Y eso pasó. Por eso la Cuarta Transformación, y con el reglamento vamos a debatir, vamos a presentar iniciativas, y vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. La Cuarta Transformación ya eliminó el privilegio que los bancos en este país, 7 de 60 bancos extranjeros, han saqueado a nuestro país con las remesas. Cada vez que usamos una tarjeta de crédito o de débito, nos cobran comisiones y comisiones que en la complicidad del viejo régimen apoderado por el poder económico, se apoderó de las cámaras, se apoderó del Senado, se apoderó de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial, de la Presidencia de la República, de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, donde entregaron 36 mil concesiones mineras, 7 de cada 10, a empresas extranjeras. donde desde la Secretaría de Economía, el poder económico, se apoderó del 50% de los recursos hídricos de nuestro país para entregársela a las empresas refresqueras transnacionales, a las empresas que se dedican a la producción de cosméticos, empresas extranjeras. donde el poder económico que estamos separando del poder político en la Cuarta Transformación, encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estamos corrigiendo el rumbo que tenía el litio, que estaba en manos de puras empresas canadienses. Tiene una pregunta, senador. Con mucho gusto, presidente. De Gerardo Fernández Noroña. Si la acepta. Con gusto. Sí, muchas gracias, senador presidente. Justo quería hacerle una pregunta al orador que ya dijo que la permite. Además de estos datos que nos estás compartiendo, senador Armenta, quisiera que nos explicaras de dónde saca los paneaguados que son mayoría, parece que no saben de aritmética básica, cómo les fue en la elección de 2021 en gobernaturas, cómo les fue en la Cámara, cómo les ha ido en los congresos locales. O sea, ¿de dónde sacan ellos que ganaron las elecciones anteriores? Ya no diré las que van a perder este año y el siguiente. En Baja California. Sí, como en Baja California y en todos lados. Si nos pudieras ahí aclarar eso, porque yo los oigo que dicen que ganaron y ganaron y no veo que ganaron. Una pregunta es el senador Ramírez Marín, pero primero sí, conté. Primero que responda la mía. Lo que indique la presidencia, yo estoy a disposición de la presidencia. ¿Se autoriza usted, señor senador Armenta, que le hagan la pregunta? A ver, adelante. Gracias, presidenta. Solo quisiera que en la misma respuesta nos explicara cómo les fue en la Ciudad de México, porque es un dato que contribuiría en mucho a esa estadística que se está buscando ratificar. Adelante, por favor, senador Armenta. También tiene una pregunta el diputado Godoy. Adelante también. Señora presidenta, primero quiero decir que en el 21 nuestra coalición sacó 20 millones 900 mil votos y Vox por México sacó 19 millones 367 mil votos. Luego de la elección de los 15 gobernadores, nosotros ganamos 12. El Verde ganó uno, Movimiento Ciudadano uno y el PAN solo ganó uno. Entonces, quisiera que también usted diera esta perspectiva general, porque si se tratara de preguntas en lo particular de elecciones, pues yo quisiera que nos dijera cómo le fue. a esta coalición en Baja California Norte. No, ya hay un rosario de preguntas, pero adelante. También. A ver, no sé si las quiera contestar una a una o quiera que le siga. Hay otra pregunta. Si gusta, avanzo con la respuesta para no perder la descripción, ¿verdad? Con mucho gusto. A ver, después le hace la pregunta, quiere contestar ahorita. De acuerdo. Sí, Presidenta, yo respeto la coordinación que a usted le corresponde en esta tarea legislativa. A la presidencia. A la presidencia. A la presidencia. Sin duda, quienes aquí estamos, compañeras y compañeros legisladores, ninguna y ninguno de ustedes puede acusarse de inocencia política, ni de falta de experiencia política, ni de falta de expertiz electoral. sería una ofensa a la inteligencia de ustedes pretender dar una clase de estadística electoral. Cada quien le da una lectura en función de sus intereses partidarios a los resultados electorales. Pero lo cierto es que los resultados electorales ponen en evidencia donde se gana o donde el resultado es adverso. Eso es inobjetable en la matemática electoral. Sin duda, nuestro país ha entrado en un proceso de hartazgo. Y yo quiero acudir en la respuesta porque el diputado o vicecoordinador ha dado una estadística puntual. y no pretendo repetirla pero lo que sí quiero compartirles en la respuesta en general es que los ciudadanos los ciudadanos nos envían lecciones lecciones en cada elección y cada partido lo interpreta de diferente forma. Nuestro partido Morena está en un proceso de consolidación y asumimos el reto que esto representa y no evadimos el debate y tenemos como principio fundamental el entendimiento de que estamos construyendo a la cuarta transformación en un momento histórico y esa cuarta transformación para nosotros nos queda claro separar el poder económico tóxico que se apoderó de la presidencia de la república que llenó de corrupción a la administración pública que llenó de abuso de poder al poder ejecutivo centralizado y descentralizado para nosotros en nuestro proceso de consolidación institucional desde el poder máximo es claro que la lectura sin evadir sobre lo que sucedió en la ciudad de México nos tiene que ayudar a una reflexión pero también nos tiene que ayudar a entender que los partidos todos en la historia política y en el análisis más estricto de la ciencia política los partidos pierden pierden militancia cuando se alejan de los derechos humanos de los ciudadanos en todos los lugares Morena amigas y amigos senadores y diputados y quienes nos ven en el canal del congreso Morena está en una etapa que está entendiendo como partido dejando de ser movimiento dejando de ser movimiento está entendiendo los sentimientos de la nación no nos equivoquemos los sentimientos de la nación significan que las y los mexicanos queremos que los recursos naturales del país sirvan para tener una infraestructura de calidad que nos merecemos no para freeways en los países que vienen a saquear la riqueza de nuestra nación el sentimiento de las y los mexicanos mandan un mandato a los grupos mayoritarios para que logremos que esos privilegios que han tenido los bancos que reciben desde el 2000 hasta el 2022 dinero del pueblo de sus impuestos de nuestros impuestos entre 450 mil millones de pesos en el 2000 y 500 y 600 mil millones de pesos de servicio de la deuda externa a partir del 2022 y 21 se transformen en calidad de vida para los trabajadores para las mujeres para las micro pequeñas y medianas empresas porque nos debe de llenar de emoción ver los puentes colgantes en los océanos de China cuando aprovechan los recursos excedentes de lo que saquean en los países donde extraen materias primas porque nos debe de llenar de emoción y a veces los legisladores enviar fotografías cuando están en el Empire State o en el Seed Tower cuando podríamos presumir vivienda para todos los mexicanos y poblanos que hoy no tienen recursos suficientes la cuarta transformación busca recuperar al país y ese es el mensaje que nos está enviando los ciudadanos cada vez que votan cada vez que le dicen sí a un partido en un municipio a un diputado en un distrito o a un gobernador o gobernadora en un estado o a un presidente de la república en Morena estamos entendiendo los sentimientos de la nación eso es lo que quiero comentarles continúe con su intervención para que le pueda hacer otra pregunta muchas gracias presidenta voy a cerrar comentando que estamos en el orden del día que corresponde a el reglamento las reglas básicas tenemos cuatro meses tenemos cuatro meses todas y todos ustedes saben que este periodo de comisión permanente es el más extenso que nos permite debatir no hay evasión no rehuimos al debate vamos a discutir vamos a canalizar iniciativas a las cámaras correspondientes y vamos a recoger en Morena los sentimientos de la nación para materializarlos en progreso para México y para los estados que representamos con dignidad muchas gracias gracias